hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo jugar apps legends mobile descubre los requisitos empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien apps legend es un videojuego multiconsola o multiplataforma por lo que lo puedes jugar tanto en tu computador como en tu playstation o xbox o incluso en tu teléfono móvil la versión móvil se conoce como apps legend mobile ok está evidentemente vienes de la mano de EA la misma empresa desarrolladora del apps legend original donde puedes conseguir tú el apps legend bueno si eres usuario de android la vas a conseguir en la google play si eres usuario de apple lo vas a conseguir en la app store ok para los que tienen android que me imagino que es la mayoría de las personas que están viendo este vídeo se tiene que ir a la play store van a colocar apps legend mobile y lo van a conseguir el videojuego pesa 3 gigabytes pero tengan algo muy en cuenta y es que como tal el mismo va a ir expandiéndose dentro de tu teléfono con las actualizaciones y además con los parámetros que tú vayas configurando por lo que es recomendable tener más de 3 gigabytes disponibles en el almacenamiento lo normal o lo sugerido serían unos 5 o hasta 7 gigabytes libre para eso te puedes apoyar en una memoria externa ahora que se necesita para jugarlo presten atención bien para jugarlo aparte de tener los 3 gigas o los 7 gigas de almacenamiento que sería lo recomendado recuerden que 3 gigas sería lo mínimo otra cosa que deberían de tener son al menos 2 gigabytes de ram aunque lo recomendable son 4 ok en cuanto al android se recomienda que como mínimo sea un android 6 ok entonces si se dan cuenta como tal apps legends no es un juego tan exigente cualquier teléfono de media gama que esté nuevo o que tenga algo de espacio debería soportar ahora que sabes esto cabe la pregunta cuántos modos de juego pueden existir en apple legend mobile bueno básicamente los mismos que tienes en el apple legend clásico ok tienes el modo arena el modo de partida igualada también vas a tener el modo que está establecido como batalla real y las otras modalidades que tienen videojuegos vale entonces no vas a perderte nada porque esté jugando con tu teléfono móvil por el contrario vas a tener una gran comodidad lo que sí es importante que sepas es que tienes que crearte una cuenta de ea oea como lo quieran llamar para que se puedan guardar los cambios y tus progresos queden siempre registrados bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo